Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Hola, gracias por venir Estamos aquí en el Ampato Y miren aquí tengo la Rubia del Taxi Hello, un abrazo gigantesco y yo soy la Rubia del Taxi Estén para el presente Estén para el presente En todos lados estamos todos ¡Ricardo! ¡Ayuda! ¡Hacia el cine! Buenas noches Ampato ¡Señora! Buenas noches Ampato ¡Nos estoy mostrando торificando� ¡Todo bien! ¡Nos haylieu! ¡Todo bien! ¡Nos haylieu! ¡Otro no! En esta jaaritter En la tarde En esta área